Como presidente encargado de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, mis mensajes siempre han sido para los venezolanos. Sin embargo, hoy este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moro, luego de su manifiesta solicitud de un supuesto cese al fuego. Hay quienes apuntan que disparan los cañones, no somos nosotros. Son públicas y notores las inmensas diferencias que nos separan. De manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un cese al fuego, se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre. Que la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales. Que la dictadura deje de sabotear las acciones que tomamos a favor de nuestra gente, como la teleconsulta, el plan Héroes de la Salud y la entrada de ayudos humanitarias que podría calmar el hambre y la ansiedad de nuestra gente. Que la dictadura deje en paz a quienes, a pesar de todo, siguen intentando producir en Venezuela frente a la torpeza en materia económica que solo ha dejado más hambre, desempleo, inflación y más enfrentamiento en nuestro país. En resumen, que la dictadura deje la persecución política, deje de torturar, deje y de una vez por todas libere a presos políticos, civiles y militares que usa como fichas de canje cuando le conviene. Sin embargo, coincido en un planteamiento, necesitamos un cese al fuego y un acuerdo político para salvar a Venezuela. Eso sí sería un cese al fuego. Y no vas a distraernos de nuestros objetivos, porque son claros. Tú, Maduro, eres el único que ordena que venezolanos disparen contra venezolanos desarmados y con hambre. Una acción propia de cobardes. Aquí no van a seguir comprando más tiempo. Aquí no va a bajar la presión nacional o internacional en contra de la dictadura. Aquí no van a seguir utilizando la tragedia que ustedes han generado para mantenerse otro rato en el poder. Se acabaron las trampas, Maduro. Tu indulencia, tu inacción, la incompetencia, tu vínculo con el narcotráfico, se comió el tiempo de Venezuela, el oxígeno y todas las opciones que hubo sobre la mesa en algún momento. Sabemos que enfrentamos una coyuntura de vida o muerte. Y hay que asumir las cosas con seriedad y visión de Estado. Esta crisis es demasiado grande y hay mucha gente sufriendo, nuestra gente. Yo he dicho que estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta, cualquier cosa que sea necesaria para salvar a Venezuela de una catástrofe de proporciones impredecibles. Y óyelo bien, para salvarla. No para que los criminales que han destruido el país sigan matando al pueblo y todo siga igual. La política, Maduro, requiere un ejercicio de los tiempos, de los momentos y las acciones adecuadas. Nosotros, de nuestro lado, por supuesto que hemos cometido errores. Pero eso sí, no estoy dispuesto a permitir que se repita ni uno solo. Decidiste agotar tus opciones y ahora tendrás que hacerte cargo de las consecuencias que eso implica. Nunca debieron creerse el cuento de que van a estar ahí toda la vida. El país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita acceder a la ayuda y financiamiento internacional que necesitamos urgentemente. Para que esto ocurra hay una condición muy clara, que dejes de usurpar el poder. No es una condición que pone Juan Guaidó, es una condición que impuso la realidad, la realidad que ustedes han creado. No hay manera ni escenario posible en el que los países y organismos internacionales que necesitamos presten sus recursos a un hombre acusado de terrorismo y narcotráfico internacional. Que desde hace años es desconocido por el pueblo y es de manera ilegítima un poder inconstitucional. Es imposible. Tú lo sabes. Tu entorno ya lo sabe. Si quieren un acuerdo político, debe partir de una premisa. No hay solución a la crisis mientras estén usurpando el poder. Y cuidado con las interpretaciones de tu aparato de propaganda. Yo no estoy planteando que me entreguen el poder. Tenemos plena y tengo plena conciencia de la responsabilidad de mi cargo. Y que los cargos son y deben ser temporales. El pueblo tiene derecho a elegir a su presidente porque esa es la lucha que estamos dando. Esa es la lucha para que la gente elija. Mientras el camino a la libertad se organiza y se dan las condiciones para una elección presidencial justa y libre, necesitamos un gobierno de emergencia nacional conformado por un Consejo de Estado donde estén representados los diferentes sectores de la vida nacional. Gobierno de emergencia del que Nicolás Maduro no puede formar parte. Con base en las acusaciones a nivel internacional y la evidente responsabilidad que tienen como el único obstáculo que existe entre el desastre y la salvación de Venezuela. Van a salir del poder. Se van a tener que ir y lo saben. Estamos en un momento en que lo que queda definir es de qué manera y cuándo. La salida, hoy la salida es inevitable. Ya hicieron suficiente daño. Bueno, llegó la hora de un gobierno de emergencia nacional, un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela y lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!